Yo creo que hay que darle su lugar, sin duda, porque de toda la gama de mujeres, digamos, que existen en México, ella es la que está más a la saga, pero no por su gusto, sino porque la sociedad del resto la pone a la saga. La mujer indígena es la más marginada, incluso por los indígenas. Entonces yo creo que tenemos que darle la mano a la mujer indígena para colocarla a la par de otras. ¿Y cómo podría hacer eso? Sí, porque hay muchas maneras que no necesitan recursos necesariamente, sino a lo mejor es una política. Hablarlo, por ejemplo, es una manera de hacer visible un problema real, que es la marginación a la mujer indígena. Hablar de eso sin pudor y decir las cosas como son. La mujer indígena es de las más marginadas de este país. Y en general, la mexicana, la mujer mexicana, ¿cómo la ve en este momento de la historia? Bueno, gracias, doctora.